Lo mandaron a castigar a sus oponentes y acabó ganando la carrera. Carlos Saste, el triunfo del regalio incansable, le bastó un solo puerto para sentenciar el Tour de Francia. ¿Quieres saber qué pasó camino de Alpe d'Huez durante el Tour de 2008? Pues quédate a Rueda que te lo cuento. La salida del Tour de Francia 2008 se presentaba en la localidad de Brest, bajó un aroma un tanto descafeinado, debido principalmente a dos motivos. El primero, la no invitación por parte de la organización del equipo Astana, debido a su relación con un asunto de dopaje. Este hecho traía como consecuencia la no participación de favoritos importantes como Alessandro Vinukorov, Andreas Kloden y, sobre todo, el campeón de la edición anterior, el español Alberto Contador. Por otro lado, la primera etapa no sería un prólogo, sino una etapa en línea. Se suprimían además las bonificaciones en línea de meta. Cambios bastante significativos respecto a otros años. El recorrido también tuvo muchos detractores. Poca montaña, decían. Participaron 180 ciclistas repartidos en 20 equipos, de los que solo lograron llegar a París 145. En esta faceta destacaron los equipos Skatele Euskadi, Tim Mildram y CSC, al finalizar la prueba con todos sus corredores. La ausencia de Alberto Contador abría claramente el abanico de favoritos a la victoria final. Kade Levan será el principal aspirante en línea de salida. Tanto su actuación el año anterior, segundo, y la no presencia del español apuntaban al australiano como el rival a batir. El italiano cúnigo intentaría ponerle problemas en la montaña, al igual que los españoles Alejandro Valverde y Samuel Sánchez. Denis Menchov era otro de los aspirantes que llegaba al Tour en buena forma, mientras que los hermanos Schleck eran una incógnita. Frank y Andy. Andy y Frank. Corredores de mucha clase, pero muy irregulares. El equipo de los Schleck, el CSC, estaba capitaneado por el excorredor Bjarne Ries, y contaba entre sus filas con un corredor de los que comúnmente solemos llamar el tapado. Carlos Astre, nacido en Leganés en 1975, era un soberbio corredor, pero un corredor de equipo, un gregario. Un corredor con unas condiciones increíbles para la escalada, pero que estaba siempre a la sombra de un líder. Primero Vaso, los hermanos Schleck... Su talón de Aquiles era la contrarreloj, donde solía dirapidar sus opciones, lo que hacía que ningún director de equipo depositará en él la confianza necesaria de cara al Tour de Francia. Siempre le tocaba trabajar para otro. Había liderado el equipo a la Vuelta a España, cosechando muy buenos resultados, pero el Tour era otra historia. Sin embargo, las características del corredor madrileño, su regularidad, su tesón, su motor, Sastre era un diésel, solían desembocar en situaciones en las que, cuando había problemas con algún líder de equipo, Sastre era el que sacaba las castañas del fuego haciéndola general. Siempre había hecho unos puestos muy meritorios, destacando sus cuartos puestos en el Tour de 2006 y 2007, pero le faltaba dar ese pequeño paso hacia adelante. Demasiado conservador, se escuchaba siempre. Esto estaba a punto de cambiar en 2008. La carrera llegaba a la 17ª etapa, última de montaña, con una igualdad pocas veces vista en la carrera francesa. La falta de contador dejó al pelotón huérfano de un jefe, y ningún equipo quiso asumir ese rol. Después de 16 etapas, la clasificación estaba liderada por Fran Schleck, seguido de un sorprendente Bernard Kohl, a 7 segundos, Kadele Evans a 8, y Carlos Sastre, cuarto a 49. Un poco más distanciados estaban el ruso Menchov, a minuto y medio, los españoles Valverde y Samuel Sánchez, a más de 3 minutos. La etapa quitaba el Ip, Calivier, Proa de Fer y final en Alpe d'Huez. De ahí hasta Paris, una contrarreloj de 53 kilómetros. Terreno propicio para Evans, que, siendo como era mucho mejor en las contrarrelojs que los demás, tenía medio Tour en el bolsillo. Si alguien quería vencer al australiano, tenía que moverse aquí, sí o sí. Y así ocurrió. La táctica del CCC, que portaba el amarillo con Schleck, era presumible. Atacar con Sastre para gastar a Evans y rematar con Schleck para sentenciar el Tour. Como decía aquel, me encanta que los planes salgan bien. Los dos primeros puertos se superaron sin pena ni gloria bajo el ritmo del equipo CCC. O bien la gente se daba por vencida, o bien el desgaste era tan brutal que nadie osaba lanzarse a la aventura entre tanto coloso alpino. Por H y por B, la carrera llegó al pie del mítico Alpe d'Huez con el pelotón compacto. Nada de lo que hubiera pasado anteriormente hacía presajear lo vivido durante los 13 kilómetros y 21 curvas de ascenso a D'Huez. Nada más comenzar, Schleck se lanza a la aventura. Era lo pactado, quizá no tan pronto, pero se veía venir. Detrás del español salen, primero Menchov y más tarde Evans, al que parece que le cuesta más. Controlado el ataque y sin tiempo a tomarse un respiro, Sastre lo vuelve a intentar, pero esta vez con todo su ser. Este ataque es diferente. Como él mismo diría después, este ataque fue para ganar el Tour. El ataque es tan fuerte que nadie puede responder. Los favoritos se miran, parece que nadie va a coger la responsabilidad. Los corredores empiezan a tirones, con parones, y esto beneficia a Sastre, que va aumentando su ventaja. 20 segundos, 25, 30... Por detrás tiene que ser Cole el que ponga ritmo, lo que hace descolgarse al propio Menchov. Pero de seguir así, este grupo está sentenciado. Empiezan a aparecer los nervios incluso los hermanos Schleck, que incomprensiblemente empiezan a tirar del grupo y a intentar la escapada, teniendo a su compañero por delante. Unas simples palabras de su director Ries bastaron para acabar con la tontería. Sastre estaba poniendo el Tour patas arriba, y aún quedaban 10 kilómetros de ascensión. La diferencia sería un aumento, y a falta todavía de 8 kilómetros a meta, el español ya era el líder virtual del Tour de Francia. Con una cadencia exquisita, el eterno gregario ascendía entre las mágicas 21 curvas para reivindicar la figura del ciclista luchador, sacrificado, que siempre está ahí para dar la cara, y que esta vez actuaba como protagonista principal en busca del destino. El propio Evans intentó asumir la caza, pero ya no tenía fuerzas. Ya solo quedaba perder lo menos posible para poder intentarlo en la contrarreloj, pero tenía mala pinta. El español, con un ritmo bestial, estaba sentenciando el Tour de Francia. Carlos Sastre, el gregario eterno, se adjudicaba la etapa, el liderato y la victoria del Tour de Francia en un escenario idílico. Con casi dos minutos y medio sobre sus perseguidores, el corredor español del CSC entraba en la historia del ciclismo español y mundial, firmando una etapa digna de los grandes dioses del ciclismo. Aplausos para Carlos, ganador aquí en Alpe Dúez, lo disfruta evidentemente, besa el mayor. Victoria para Carlos Sastre, ahí cruza en este momento, y en cuanto pasen 49 segundos, que van a pasar, es el líder de la carrera. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete y ayúdanos con más historias. Dale like y si quieres seguir disfrutando con los mejores ciclistas de la historia, no te pierdas esto.